El Metro de Lisboa celebra sus 70 años de actividad empresarial con una serie de visitas guiadas centradas en el patrimonio artístico y arquitectónico que encierran sus galerías. Las esculturas que se exhiben en sus estaciones y especialmente los azulejos que decoran buena parte de sus muros constituyen un símbolo del Metro Lisboeta que nació como empresa en 1948 pero que no fue hasta 1959 cuando comenzó a transportar pasajeros. El suburbano de la capital lusa está unido al azulejo cuya industria consiguió revitalizar como una forma de expresión artística en Portugal. Las rutas guiadas comenzaron de forma mensual el pasado enero y continuarán al menos hasta julio. Las estaciones recorridas cambian cada mes. Durante los años 90 se concedió libertad a los artistas para elegir la decoración de las estaciones. Fue entonces cuando aparecieron en las galerías esculturas y paneles de mármol como los que pueden contemplarse en la de campo pequeño con motivos taurinos en alusión a la plaza de toros del mismo nombre que se asienta a escasos metros.